Hola, mi nombre es Bluegrim, y como cada martes en el canal de Entileo, les traigo un video muy interesante para todos ustedes. Son muchos los campeones que gracias al Riot y un pequeño retoque visual, volvieron a lucir como parte del juego y los estándares del mismo, los cuales actualmente manejan muy altos en comparación a algunos modelos que podemos ver. Tenemos ejemplos de estas nuevas actualizaciones tales como Sion o Galio, pero a pesar de que varios ya fueron rescatados de esos pies de pizza, aún quedan campeones que necesitan ayuda urgente para lucir más acorde al juego y lo que vemos en los campeones más modernos. Así que aquí te traigo mi top 5 de campeones que necesitan un rework visual, según mi opinión, y tal vez algunos con unos pequeños cambios de habilidades. Pero bueno, ya sin más, vamos a comenzar. Número 5 Y vamos a comenzar el top con Gragas, nuestro borracho favorito de la grieta del invocador. Ha sido muy golpeado ya por los años, con un diseño que en su modelo actual luce bastante raro, ya que de por sí es un diseño raro, con sus brazos que parece que tiene unas cuerdas atadas que le están dejando sin circulación y la verdad supongo que tiene que doler bastante, o esas manos y pies gigantes que tiene súper desproporcionadas en comparación al resto de su cuerpo. Un campeón que tiene un kit de habilidades bastante estable y que se mantiene bien en este sentido, pero estéticamente deja mucho que desear. Y aunque su apariencia sea muy peculiar, puede aún así lucir bastante bien, como hemos podido notar gracias a su nuevo modelo en Wild Rift, que mantiene la estética del campeón pero con un modelado bastante, bastante más pulido. No sabemos si Riot llegará a utilizar en algún momento los modelos de su versión móvil a su versión original de PC, pero definitivamente un cambio de esto sería un gran favor para el amigo Gragas, que podría adaptarse al estilo que Riot está queriendo utilizar más recientemente, o ya de plano utilizar un nuevo modelo creado únicamente para su versión de PC. Sea cual sea el camino que busque Riot, es cierto que este campeón necesita una ayuda visual pronto. Sus habilidades de momento se conservan bien y solamente sería un cambio visual lo que requiere. Número 4 Malphite es un campeón soso y sin personalidad, y hay que decirlo, y aunque duela y puede que muchos de nosotros le tengamos cariño, porque es un campeón muy entrañable y antiguo, pero pocas son las cosas que hay que decir sobre él buenas. Y el pobre Malphite es un personaje seco, hasta incluso en sus animaciones todos sus movimientos son simples y sin mucho esfuerzo. Incluso hasta su baqueo al igual que todos en este top, es una animación reciclada y eso que antes ni siquiera tenían una animación. Esto se debe a que son modelos bastante bastante viejos cuando los campeones ni siquiera tenían animación de vuelta a base. Por lo mismo un campeón tan antiguo ya va siendo hora de que necesite ese rework. Su modelo en realidad no está tan mal, pero también hay que decirlo que se aleja mucho de lo que nos venden en primera instancia al Versus Plaza. Porque nos venden un campeón gigante, un coloso de piedra, de un tamaño de una montaña. Y bueno, dentro del juego no logramos ver nada de eso. Sus habilidades se conservan bien. Este caso sería solamente un rework únicamente visual. Al igual que por ejemplo Morgana, conservando su kit de habilidades y solamente mejorándolo un poco, siendo prácticamente el mismo. Para darle un poco más de carisma, y no porque sea una roca gigante significa que tiene que ser un sujeto soso, puede ser un tipo muy agradable. Un agradable sujeto. Ahora, hablemos de Udyr. Ay, Udyr. Es un caso bastante complicado, ya que a diferencia de casos como Laugh no envejeció tan bien. Él necesita ayuda urgente, y no solo en su apariencia que denota ser muy antigua. Lejos de cualquier campeón que lance Riot Games en la actualidad. Y aunque recibió una actualización de efectos en sus habilidades, pienso que no es suficiente para el bueno de Udyr, y que necesita muchísima más ayuda además de esa. Le hace falta un cambio completo, incluso en su kit de habilidades, no solamente sus partículas. Manteniendo claro lo que viene a ser toda la esencia de ser un cambio a pieles. Porque toda esta temática da para bastante, teniendo incluso otros cambio a pieles para explorar en el caso de Legends of Runeterra, donde podemos ver unos cuantos más de este tipo. Así que tenemos claro que es un campeón al cual se le puede sacar muchísimo provecho con la idea de un rework, y llegar a ser algo increíble y que atraiga a todo el mundo. Así que esperemos por el bien de Udyr, que algún día llegue este tan ansiado y esperado rework, que cada vez luce más lejos. Sobre todo si tomamos en cuenta que en años pasados Riot mencionó que su skin definitiva vendría a ser su rework, entre comillas. Así que creo que se lavaron las manos con eso y van a dejar a Udyr mucho tiempo sin un rework. Ojalá y ese tiempo se acorte y se apiaden de sus pies de pizza. Número 2 Corki ha recibido retoques en su paleta de colores, y cambios en cómo lucen sus habilidades, las cuales lo mantienen luciendo bastante bien comparado a otros campeones, que están en el top o que ya hemos mencionado. Cosa que veremos también más adelante, en un puesto más abajo. Pero lo que sucede con este campeón es que su apariencia se aleja mucho, pero demasiado, de la evolución que ha tenido el juego, y más particularmente con los Yordles, ya que el mismo como sabemos resulta ser uno. Y por lo que hemos logrado apreciar en él, además de su tamaño, no hay nada a simple vista que lo ligue con estos seres. Claro, hablando solamente de cómo luce el campeón. El ser un piloto y tener su avión, o lo que sea que sea eso, es algo que puede mantenerse y que forma parte del personaje. Pero con los cambios hechos a Heimerdinger en su rework muchos años atrás, y los demás reworks en el futuro que se hicieron para otros Yordles, hicieron que Corki ya ni siquiera luzca como parte de ellos. Merece un retoque visual, unas orejas grandes, y cualquier cosa que lo haga ligarse más a estos pequeños amigos. Ocupa reintegrarse a la nueva estética que tienen ahora estos personajes. En cuanto a Corki, solamente sugeriría un rework visual, y no tanto de habilidades, ya que las mismas lucen bastante bien con los cambios, que de hecho no fueron hace tanto que se le agregaron. Además de su pasiva, que se me hace bastante útil y bastante linda de ver. Número 1 Bien, en el puesto número 1 tenemos a Cillian. Cillian es un campeón tan viejo como el mismísimo League of Legends, y los años no han sido nada, pero nada buenos con él. Pero sobre todo, más en su aspecto visual que en sus habilidades, ya que como hemos dicho también en unos cuantos casos de campeones antiguos, ha recibido pequeños retoques o pequeñas actualizaciones en cómo lucen estas mismas. Además de que su kit me parece que no estaba tan mal. Me parece un kit que ha logrado mantenerse en buena forma a pesar de los años. Pero estéticamente, hay que decirlo, es de los pocos campeones que formaron parte desde la salida del juego que no han recibido, pero ni la más mínima ayuda estéticamente. O algún tipo de diseño acorde a las épocas actuales. Incluso en tema del lore, es un campeón completamente abandonado, que no ha sido utilizado en mucho tiempo, no tiene nada que ver con ningún lore o historia actual o canon del juego. Es un campeón que ha estado tan olvidado que incluso su rework, entre comillas, fue una identidad usurpada por un campeón llamado Echo. Son algunas de las cosas por las cuales pienso que darle un rework a Cillian y darle un nuevo enfoque o manteniendo el que ya tiene, pero actualizado, es algo necesario y que de verdad el campeón necesita para poder tener una identidad dentro de la grieta del invocador. Ya no solo porque su modelo luzca completamente distinto o parezca de otro juego, sino por el hecho de ser un campeón que literalmente está fuera del juego. En cuanto a historia, en cuanto a personalidad y en cuanto a diseño. Aunque su kit, insisto, se mantiene bien y dejando de lado un poco el lore, esperemos que su reward visual llegue en un futuro próximo, debido a que este campeón parece no tener un rumbo que seguir en el League of Legends actual. Y dime, ¿estás de acuerdo o no con este top? ¿Qué pondrías o qué quitarías del mismo? ¿Qué campeones piensas que olvide mencionar en este top? Mencioname todo esto en los comentarios que los estaré leyendo todos. Y bueno, y ya sin más, me despido. Mi nombre es Bluegrim y puedes seguirme en mi canal de YouTube como Bluegrim. Subo contenido sobre League of Legends, Legends of Runeterra, Reacciones, Valorant y mucho más. Y ya, un saludo y hasta la próxima. Adiós.